Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, la olvidarás Maldito corazón Te deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón Te deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Te lo dije corazón Que no vuelvas a insistir Te lo dije corazón Y tú volviste a creer en su amor Te lo dije corazón Ella ya encontró otro amor Por favor no insistas más Ella ya no volverá Ya verás corazón Ya verás, la olvidarás Maldito corazón Que deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón Ya deja de llorar Ya no sigas sufriendo Maldito corazón Ese burlo de tu amor ¿Acaso no lo ves que te pidió mintiendo? Maldito corazón ¡Acaso no lo ves que te pidió mintiendo! 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 Gracias por ver el video.